Así cruzca un palo No pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden ser los esculturas y edificios no pueden ser figuración especial Y tus ojos y mi sombra pueden ser figuración especial No pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden ser los esculturas y edificios no pueden ser figuración especial No pueden, no pueden, no pueden, no pueden ser figuración especial Ni lagunas, ni desiertos, ni montañas, ni el firmamento Ni el guionista de Misterian, ni el analista de tu historia No pueden ser figuración especial 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 En mi proyector En mi proyector En mi proyector En mi proyector En mi corazón En mi corazón Mi corazón, en mi corazón